¿Qué opinión da el personal de Protección Civil? Este kinder, Rosaura Zapata, es un kinder muy viejo, es un kinder que tiene ahí una fosa séptica ya clausurada de muchos años. Al parecer es donde se están expidiendo esos olores, incluso que pudieran confundir con gas y que a lo mejor, por qué no decirlo, puede ser por el origen gas, gas metano. ¿Qué se hizo? Conforme al reglamento, se habló con los dueños de la panadería y se les da un término de acuerdo al propio reglamento de 10 días, para que ellos demuestren en tres áreas que son necesarias que evidentemente no hay un riesgo para la población y un riesgo para los vecinos, que son los del Jardín de Niños. Yo les puedo comentar incluso que el día de hoy está cerrado el acceso al gas, es decir, no están trabajando con gas mientras no se termine ese dictamen. Hicimos un evento de los 50 años y vino la licenciada Leticia García y otra persona de la SEP y nos dijeron que nos iban a apoyar y más otra vez no nos han dado respuesta. Platicamos sobre lo que había de riesgo, no tenemos salida de emergencia, tenemos una bomba de tiempo de aquel lado y ellos dijeron que buscáramos nosotros un terreno para que nos reubicaran. Nosotros no tenemos por qué andar buscando terrenos, ellos tienen que hacerlo. Fuimos con la Secretaría otra vez a SEP, fuimos a INIFE, igual, nunca nos volvieron a dar las caras. Entonces, todos los papás no estamos jugando ni estamos poniendo en juego la vida de nuestros hijos. Queremos una respuesta y es la que nos están dando ahorita. ¡Gracias!